A ver si me puedo subir un poquito. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectados el día de hoy. Mi nombre es Lizeth Londoño, yo soy médica general de Bienestar Institucional de la sede Cali. Estamos el día de hoy finalizando nuestra Semana de la Salud, la cual ha sido organizada por el Departamento de Bienestar Institucional a cargo de la Universidad de San Martín, a cargo de Liliana Castilla, coordinadora nacional, y esta actividad a cargo de la doctora Sandra Maldonado, coordinadora de la sede. Para nuestro cierre, el Departamento de Desarrollo Humano, liderado por la doctora Lina Marcela Reyes, extendió la invitación muy especial al doctor Jesús Reyes, quien es especialista en medicina familiar, sexólogo clínico, terapeuta sexual, familiar y de pareja, docente de pregrado y posgrado, es un miembro fundador de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Entonces, para dictar una conferencia supremamente importante y un tema excelente y maravilloso, como lo es el enfoque integral en el ser humano transgénero. Así que, bienvenido doctor Jesús. De antemano, pues agradecemos su participación y doy continuación para que iniciemos su charla. Bueno, muchísimas gracias doctora y muchísimas gracias a toda la universidad y a todos los organizadores por la invitación y por permitirme hacer parte de esta semana tan importante para todos los sanmartinianos. Bueno, pues, como tú lo dices, pues, la charla que voy a dar a continuación se llama El enfoque integral del ser humano transgénero y la idea es que los voy a intentar llevar por distintos aspectos de la situación de transgénero, porque realmente es una condición asociada al ser humano, ¿sí? Y ahí intentaré ser lo más conciso, preciso, para que toda la información que les quede les llegue de manera muy clara. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Y uno es la sexualidad, hablar de que la sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida, y la sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Hay un lado OMS y esta definición la hace la Organización Mundial de la Salud aproximadamente en el 2004. Es decir que cuando hablamos de sexualidad no solamente hablamos de la parte erótica. Muchos tenemos la falsa concepción de que cuando decimos sexualidad es erotismo, y sexualidad no es solamente erotismo. Cuando nosotros hablamos de sexualidad propiamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que la sexualidad la componen cuatro olones, o la componen, valga la redundancia, cuatro aspectos básicos, que son uno, la reproductividad, que es esa capacidad para poder llegar a procrear, la otra es el género, que es lo que nos vamos a concentrarnos realmente en esta charla propiamente, y el género lo compone la identidad de género, la expresión de género, el mismo sexo, que son definiciones que las vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. También la compone la vinculación afectiva, que es esa capacidad que yo puedo llegar a tener para generar y para poder llegar a expresar amor y sentimiento hacia otra persona, y otro de los olones, ahí sí es la parte erótica, que es ese componente propiamente de erotismo que yo puedo llegar a manejar asociado a toda la parte de la sexualidad. Entonces, cuando empezamos a hablar propiamente de todos estos términos y de todas estas definiciones, pues a mí me gusta mucho mostrar esta gráfica, porque realmente es muy disiente. Y miren que este es un muñequito con un cerebro acá, y básicamente dentro del cerebro aparece la parte de género, o la parte de identidad propiamente. Y la identidad de género es básicamente como yo me siento en mi cabeza, en mi mente, con respecto al sexo con el que yo nací. Entonces, por ejemplo, si yo nazco cromosómicamente XX, o con una vagina, con unos ovarios, y yo me siento mujer, pues tendría una identidad de género cisgénero. Pero si yo nazco XY, o nazco penotípicamente, o mis órganos sexuales propiamente son de un hombre, son penes, son testículos, y yo en mi mente como tal, lo que me siento es una mujer, pues a eso le denominaríamos persona transgénero. Entonces, aquella persona que está congruente con su sexo de nacimiento, se le denomina cisgénero, y aquella persona que tiene una disforia de género, o aquella persona que nace en el cuerpo equivocado propiamente, se le denomina persona transgénero. Y esa definición es muy importante, pues, caracterizarla. Hasta hace unos añitos atrás, denominábamos, pues, que lo que había en la mitad, aquellas personas que no se sentían ni mujeres, ni hombres, que no entraban dentro de un binarismo de género propiamente, ni hombre ni mujer, que realmente, desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista cultural, hemos sido, digamos, o hemos crecido en una cultura que ha sido dicotómica, o son hombres, o son mujeres. Pero los genderqueer, que hasta hace unos añitos se denominaban así, hoy en día los denominamos no binarios, o género no binario propiamente, es aquella persona que no se siente ni mujer, ni hombre, sino que puede llegar a transitar entre lo uno o lo otro, o no se siente ni de lo uno, ni de lo otro. Y es muy importante también conocer este tipo de definición. Entonces, la identidad de género es como yo me siento en mi cabeza con respecto al sexo con el que yo nací. La expresión de género no es diferente, pero sí hay que aprenderla a diferenciar de la identidad de género. ¿Por qué? Porque la expresión de género es como yo me muestro ante la sociedad. Es decir, es la forma en como yo me visto, como yo me muevo, como yo hablo, como yo me expreso ante la sociedad, como yo me comporto ante la sociedad. Que esa expresión de género podría llegar a ser femenina, o podría llegar a ser masculina. Pero hay personas que a veces uno las ve y dice, como tiene tantos rasgos como femeninos, como masculinos, probablemente la expresión de género de estas personas sean andrógidos. Y es muy importante también aprender esta definición. Mientras el sexo biológico, yo siempre se lo digo a mis estudiantes de forma, digamos, muy clara y muy sencilla, y sexo biológico es aquello que tenemos entre las piernas. Es aquello con lo que nacemos desde el punto de vista de órgano medible, desde el punto de vista hormonal, o desde el punto de vista cromosómico, podemos llegar a ser XY o XX. Entonces, el sexo biológico hace parte, o hace caracterización propiamente a los órganos, o a lo que es objetivamente medible en nuestro cuerpo. La orientación sexual, es diferente porque la orientación sexual es hacia quién yo puedo llegar a tener una atracción física, espiritual o emocional basado en su género en relación con el tuyo. Entonces, la orientación sexual puede llegar a ser homosexual, si mi atracción sexual o mi atracción física, espiritual o emocional son hacia personas del mismo sexo, o heterosexual hacia personas del sexo contrario, o bisexual hacia personas de ambos sexos, tanto hombres como mujeres. Obviamente, dentro de la orientación sexual no es el tema, digamos, de la presentación, pero realmente hace unos cinco o seis años para acá se han venido incluyendo dentro del diccionario de la Real Academia Española algunos otros tipos de definiciones acerca de la orientación sexual, como son, por ejemplo, los demisexuales, que son personas que desencadenan propiamente la parte erótica a través, digamos, de un vínculo emocional. Primero se enamoran para luego llegar a tener propiamente la parte erótica. Los antrosexuales, los apiosexuales, que son aquellos que desencadenan el vínculo erótico a personas que pueden llegar a tener una admiración por la parte cognitiva del conocimiento. Están los bromosexuales, que es una definición que realmente encasilla a aquellas personas que disfrutan del sexo con personas del mismo sexo, pero sin ser homosexuales. Entonces, la gente dice, ¿no serían homosexuales o bisexuales? Pues no, porque solamente incluyen la parte de atracción física o la parte sexual, pero no incluyen la parte espiritual y emocional que componen propiamente toda la orientación sexual. Es decir, que en orientación sexual podríamos llegar a quedarnos hablando aquí dos horas de los distintos tipos de orientación sexual que actualmente se le encuentran distintas definiciones. Sin embargo, la orientación sexual, como lo dije, es totalmente diferente a la identidad de género. Entonces, en la expresión de género encontramos todas las formas de hablar, la forma de hablar, de vestir, el comportamiento social, las modificaciones corporales que yo pueda llegar a hacer en mi cuerpo propiamente, las características sexuales o del sexo biológico. Lo que les decía en la anterior diapositiva, lo que es propiamente medible, pene, vagina, ovarios, testículos, XX u XY. La orientación sexual, miren que realmente hay varias orientaciones sexuales propiamente. La identidad de género. Entonces, si yo soy congruente con el sexo con el que nací, entonces, si es una mujer y se siente mujer, sería una mujer cisgénero. Si nace propiamente como un hombre y se siente mujer, sería una mujer transgénero. Si nace hombre y se siente hombre, sería un hombre cisgénero. Y si nace mujer, pero se siente hombre, probablemente sea un hombre transgénero. Y es muy importante aprender estas definiciones. El queer ya hoy en día realmente no lo manejamos tanto. Manejamos más bien personas que no se encuentran dentro de un binarismo de género. Porque queer, digamos, si uno dice queer en español, uno no le encuentra, digamos, lo malo del término como tal. Pero hay personas muy acusiosas, digamos, con la traducción de las palabras al español. Entonces, queer es una denominación que puede llegar a sonar un poquito despectiva para aquellas personas que no se encuentran dentro de un binarismo de género. Porque queer, la traducción más cercana a esa palabra, es la palabra raro. Entonces, cuando yo le digo a tú eres queer, a alguien les puede que dentro del español le esté diciendo es raro. Y es un poco despectivo el término. Entonces, hoy en día no estamos manejando tanto el término queer, sino personas que no se encuentran dentro de un binarismo de género. Y desde el punto de vista de identidad cultural, están los mushe. No sé si los hayan llegado a escuchar hasta este momento. Pero los mushe es una comunidad, son unas mujeres transgénero que nacen en Oaxaca, México. Sí, que es un pueblo que existe propiamente en México, en donde ojalá uno de los hombres que nacen fenotípicamente varones haga el tránsito a mujer. Y aquellas familias que tienen un mushe, que es ese hijo que hace su tránsito a mujer, son realmente considerados como familias bendecidas, y padres bendecidos ante su ser espiritual, debido a que son familias que van a tener siempre el cuidado de esos mushe, a sus papás o a sus mamás. Entonces, más que tantas palabras, yo les quiero mostrar un videíto acerca de la cultura mushe, para que les quede claro exactamente cómo manejan la parte cultural, los mushe en Oaxaca, México. ¿Me avisan, por favor, si escuchan? Todavía no, doctor. ¿Ahí escuchan? ¿Se escuchan? ¿No? No, todavía no. Regálenme un segundo, por favor. Mientras tanto, les recuerdo que vamos a tener al final dos sorteos, ¿sí? De dos premios, los cuales serán entregados, pues, a las personas que ganen y los patrocina recursos, seguridad y seguridad en el trabajo. Así que llenen el listado de asistencia, que de ahí depende, pues, del sorteo. Listo, doctor. Continuemos. Muchas gracias. Entonces, ahí yo creo que sí pueden... Diana Gallegos se pone en Santiago, en Iltepec, al sur del estado de Oaxaca, en México. Diana Gallegos se arregla para salir a pasear y tomar algo con una amiga. Ambas son mushes, personas nacidas con cuerpos masculinos, pero que no se identifican como hombres. Asumen roles femeninos en su vida familiar e íntima y se visten como mujeres, pero tampoco se consideran como tales. Ya en la época precolombina, los zapotecas consideraban a las mushes como el tercer género, ni hombres ni mujeres. Tampoco son homosexuales, transexuales o travestis. Pero la ley en México todavía no contempla el tercer género. Y aunque la sociedad oaxacaña las acepta y respeta, las mushes dicen que todavía falta mucho por hacer. También se dice que en el Istmo de Pehuantepec es el paraíso mushe, cuando realmente no lo es. Porque también existe discriminación, existe la violencia y aún se falta trabajar mucho para eliminar todo este tipo de tratos que hay hacia nosotras. Las mushes son parte inseparable de la cultura zapoteca. Asumen con dignidad el rol social que tienen desde hace cientos de años. La mayoría se dedica a cuidar a sus familias, a engalanar las fiestas, a vestir a las mujeres con sus propios diseños o a hacer compañía a los hombres. Su sueño sería casarse con un hombre heterosexual, pero eso no es fácil. No todas las mushes se conforman con ese rol y desde asociaciones como las auténticas intrépidas buscadoras de peligros luchan por más derechos y por la libertad de asumir otras tareas. Algo complicado, porque para poder estudiar y optar a otro tipo de oficios, primero tienen que cambiar de identidad y eso es un trámite costoso y largo. Las muchas mujeres nos enfrentamos con una problemática sobre todo de Estado, el acceso a la educación. Nosotras, desde muy temprana edad, identificamos nuestro lado femenino. Nos vestimos a los 10, 12, 13 años de mujeres y en la currícula en escolares del sistema educativo nosotras ya no podemos acceder a una escuela secundaria vestidas como mujeres. Por lo tanto, desercimos de la escuela y nos dedicamos a oficios informales, tradicionales, como bordadoras, como estilistas, como tejedoras, trabajadoras sexuales, cocineras, peluqueras, etcétera, etcétera, porque hay cierto techo de cristal que la misma sociedad no deja que crezcamos o que avanzamos un poco. No tenemos acceso a la educación. Las velas son fiestas prehispánicas que se realizan en la región de Tehuantepec en honor a los santos patronos. Cada comunidad mushe celebra sus fiestas anuales que cuentan con una gran aceptación. Las mushes se engalanan con sus coloridos trajes tradicionales y llegan de toda la región para celebrar su identidad junto a sus vecinos. Oaxaca es un ejemplo para el resto de México de aceptación y tolerancia de la diversidad sexual, aunque en materia de igualdad de derechos, aún quede mucho por hacer. Bueno, entonces, como lo pueden llegar a ver, los mushe o las mushe realmente pues son personas o son personajes realmente muy significativos desde el punto de vista histórico para todo lo que ha sido la ganancia de terreno para las personas transgénero. Dentro de Oaxaca realmente se les respeta mucho y se les tiene como una figura excepcional dentro de su cultura, pero cuando intentan salir a ciudades diferentes pues tienen todo este rechazo y tienen todos estos factores asociados que tienen muchas personas transgénero a nivel mundial, no solamente en México, en Colombia, sino en muchos países. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Para hablarles un poquito entonces de algunas definiciones tenemos que tener en cuenta que es la incongruencia de género o variabilidad de género o transgénero que básicamente son personas con identidad de género no congruentes con su sexo de nacimiento y son relacionados con géneros no binarios. El transexual ya son individuos que han cambiado o intentan cambiar sus caracteres sexuales secundarios mediante intervenciones médicas o quirúrgicas. Cuando uno le dice a una persona transgénero o cuando la persona se autodenomina transgénero es porque tiene un constructo mental que se siente en el cuerpo que no nació o en el cuerpo equivocado propiamente. Cuando yo le digo a una persona que es transsexual es porque esa persona ya ha empezado a hacerse procedimientos quirúrgicos como mamoplastias de aumento o mastectomías o quitarse las mamas en caso de los hombres transgénero o ya le ha empezado a hacerse ciclos hormonales bien sea con estrógenos o bien sea con andrógenos para poder llegar a masculinizarse o a feminizarse dependiendo si son mujeres u hombres trans. Pero también tenemos que tener en cuenta que toda esa parte del constructo social que manejan cuando empiezan a salir propiamente a la calle a mostrar toda esa expresión de género a todo su entorno también se empiezan a convertir propiamente ya pasan de ser transgénero a ser transexuales y eso es muy importante. El género afirmado es un género o es el género que una persona comunica a otros como su género o como su su género auténtico. El crossdresser es la persona que se viste con ropa estereotípicamente usada por el género opuesto pero generalmente sin intención a vivir completo del otro género que es lo que usualmente denominamos travestis. El drag king y el drag queen son tipos de crossdresser pero tienen un propósito y es el propósito de entretenimiento o el propósito propiamente de actuación y son personas que se visten del sexo contrario pero con un fin recreativo y exagerando tanto la figura femenina como en el caso de los drag queen como la figura masculina como en el caso de los drag queen la disforia de género según los criterios de SM5 son personas que experimentan una marcada diferencia entre el sexo con experiencia y el asignado que persiste durante al menos seis meses y causa una angustia significativa o un funcionamiento deficiente no todas los pacientes o las personas transgénero llegan a ser una disforia de género ¿por qué? porque puede que tengan aceptación porque su familia le permita propiamente el cambio ¿sí? al sexo con el que realmente se sienten entonces no todas las personas transgénero tienen disforia de género desde el punto de vista digamos cuando nos llega una persona transgénero al consultorio bien sea al psicólogo o al médico por X o por Y motivo seguimos colocando digamos el diagnóstico de disforia de género así no la tengan pero más por el hecho de que tenemos que justificarle medicamentos hormonales o manejos psicoterapéuticos etcétera pero realmente no todos los pacientes transgénero hacen una disforia como tal no todos manifiestan no todos desarrollan propiamente esa angustia porque realmente su aceptación es muy buena ante la familia y todo desde el punto de vista epidemiológico pues no se han realizado estudios epidemiológicos formales sobre la incidencia y la prevalencia de las personas transgénero las diferencias culturales de un país a otro alteran las expresiones de comportamiento como los mostré por ejemplo en los mushes en donde la prevalencia puede llegar a ser un poquito más más grande o mayor los investigadores que han estudiado la incidencia de la prevalencia han tenido la tendencia a centrarse en el subgrupo de individuos con disconformidad de género no solamente con los transgénero con las personas transgénero y las prevalencias reportadas de estos 10 estudios que más adelante se los voy a mostrar oscilan de 1 en 3.000 hasta 1 en 30.000 para individuos de hombres a mujeres y de 1 en 30.400 a 1 en 200.000 en individuos de mujeres a hombres y hay pocos estudios epidemiológicos formales en disconformidad de género en niños y adolescentes hasta los 15 años sin embargo actualmente tenemos clínicas propiamente de género que están con miradas específicas hacia los niños y ya les voy a hablar un poquito acerca de ello debido a que la expresión de género tiene la tendencia a empezar propiamente a surgir a partir de los 2 o los 3 años entonces a veces no tenemos clínicas que sean especializadas en captar estos chiquitos desde edades muy tempranas y actualmente hay clínicas que se han especializado en ello el ejemplo de ellos la clínica que tiene de género que tiene actualmente la fundación Valle de Lili en donde ellos tienen una clínica específica para pacientes transgénero niños mientras la clínica yo soy coordinador de la clínica de género del hospital universitario del valle es una clínica que está enfocada más no en los niños sino en personas adolescentes o en adultos propiamente y hay un aumento de 4 o 5 veces en las derivaciones de niños y adolescentes en diferentes clínicas de toronto canadá durante un periodo aproximadamente de 30 años y ese aumento es debido a toda la parte de aceptación social en colombia hasta la fecha no existen datos publicados pero hay muchos estudios que actualmente se están cosechando para que en pocos años o en poco tiempo van a empezar a ser publicados los problemas asociados más prevalentes de los adolescentes con disfunción de género o con disforia de género más bien eran acoso sexual acoso escolar depresión intentos de suicidio y autolesiones desde el punto de vista epidemiológico hay unos factores predictores para que una persona pueda llegar a ser transgénero propiamente la consistencia la intensidad y la persistencia que son propiamente manifestaciones de que una persona va a ser transgénero la consistencia es la presencia de identificación y expresiones transgénero de manera repetida en diversas formas y situaciones la persistencia la repetición de estos comportamientos a lo largo del tiempo conforme a la persona va creciendo y si uno encuentra por ejemplo que tiene 7 años 8 años pero hay consistencia hay intensidad y hay persistencia de este tipo de factores probablemente ese paciente o esa persona va a crecer en una situación transgénero propiamente de este estudio que les hablaba mire que son distintos estudios a través del tiempo desde 1968 hasta el 2006 aproximadamente en distintos países en donde muestran prevalencias diferentes de hombre a mujer o de mujer a hombre ¿sí? en donde las prevalencias pueden oscilar de 1 en 100.000 a 1 en 400.000 ¿sí? con una proporción de 4 a 1 de hombre a mujer ¿sí? y hay otras prevalencias que pueden ser menores por ejemplo en Singapur de 1 en 2.900 o 1 en 8.300 realmente la prevalencia tiende a cambiar dependiendo del país dependiendo de la cultura ya hay otros estudios por ejemplo este que determina la prevalencia de adolescentes transgénero y cogieron a 8.166 estudiantes de secundaria entre 11 a 17 años de 91 escuelas de Nueva Zelanda se hizo un estudio observacional de corte transversal por medio de encuestas y el 1.2% indicó identificarse propiamente como transgénero el 2.5% no estaba seguro de su género probablemente no estaban en un género no binario y aquellos que se identificaron como transgénero aproximadamente el 40% no fueron atraídos exclusivamente por el set supuesto sino que podían llegar a ser atraídos por el mismo set y la identificación como transgénero también se asoció con una carga significativamente mayor de acoso escolar semanal hasta en un 20% síntomas depresivos actuales hasta en un 40% e intentos de suicidio en los últimos 12 meses hasta en el 20% es decir que miren que la situación propiamente de transgénero tiene ciertos factores de riesgo que tenemos que estar sensibilizados a captar para poder llegar a tratar tempranamente el desarrollo de la identidad de género que era lo que más o menos les quería hablar ahora es diferente a la orientación recuerden que la identidad es como yo me siento en mi mente con respecto al sexo con el que nací la orientación es lo que a mí me gusta lo que puede llegar a traerme física emocional y espiritualmente el desarrollo propiamente de la identidad de género que es como yo me siento con respecto al sexo con el que nací puede llegar a empezar a nacer a partir de los dos años en donde los niños o las niñas pueden llegar a empezar a tener la capacidad de etiquetar los hombres y las mujeres entre los dos a los cuatro años va a haber una comprensión de las diferencias propiamente de género e identifican su propio género como hombre como mujer utilizan el pronombre él o ella ven el género como sujeto a variaciones y a cambios saben por ejemplo cuáles son las acciones específicas de cada uno por ejemplo tienen una visión de género más constante entre los cinco y los seis años ya a los seis o los once años tienen una conciencia de la identidad sexual empiezan a tener una identidad que ya es definida definitivamente fijada perdón y a los once años pues a pesar de que aparte de que ya tienen una identidad sexual van a tener la capacidad de compartir la propia identidad e la intimidad propiamente que es bastante importante y desde el punto de vista psicosexual pues recuerden que hay varias etapas según Sigmund Freud en donde los 0 a los 24 meses tienen un estadio propiamente oral en donde la parte que más les da placer es la boca y el ejemplo clásico es el succionar o el chupar que de esa manera pueden llegar a obtener placer de los 2 a los 3 años el estadio es el anal y básicamente la parte del cuerpo que más le sacan digamos como el placer son los esfínteres entonces empiezan a controlar la cantidad de veces que van a orinar o el hábito intestinal empiezan a utilizar la vacenilla etcétera ya de los 3 a los 5 años que es el estadio fálico empiezan a hacer ya conciencia de que tienen la presencia o ausencia de un órgano masculino femenino tú por qué tienes eso y yo por qué tengo esto y empiezan a autocuestionarse propiamente y el ejemplo por ejemplo es el complejo o el desarrollo del complejo de dipo o de letra empiezan a hacer toda la identificación sexual y social con el progenitor del mismo sexo mamá por qué tiene esto y tú por qué y tú y yo por qué tenemos esto otro entonces empiezan a hacer esas comparaciones entre los 5 a los 11 años que es el estadio latente no hay interés específico para niños del otro sexo realmente es una etapa que también denominamos como la etapa de dormida propiamente en donde realmente no se encuentra un interés específico y ya luego cuando empieza toda esa descarga hormonal empieza la fase genital en donde empieza el interés sexual hacia pares del otro sexo o del mismo sexo independiente pues de la orientación que tenga esta persona cuando uno habla de persona transgénero muchos autores se han atrevido a buscar factores involucrados entonces qué es lo que genera que estas personas desarrollen una hisforia de género y muchos autores han dicho no hay factores genéticos otros han dicho no hay factores biológicos y otros factores medioambientales entonces han encontrado de lesiones de algunos genes han encontrado algunos cambios a niveles de la rodilla del hipotálamo y a nivel cerebral y han encontrado factores medioambientales como abuso sexual abuso escolar represiones sociales y familiares en la infancia etcétera sin embargo si hoy en día los sexólogos y muchos médicos que trabajamos propiamente con las personas transgénero estamos intentando normalizar una situación que es completamente normal no deberíamos de buscarle etiología porque yo no le debo de buscar etiología a algo que es completamente normal entonces pueden que se hayan buscado factores involucrados pero hoy en día se están intentando no buscar factores porque realmente es una situación que puede llegar a ser completamente normal o que es completamente normal desde el punto de vista clínico propiamente cuando nos llega una persona independientemente del contexto que nosotros nos vamos a mover bien sea médicos psicólogos fisioterapeutas etcétera el primer encuentro es de gran importancia ¿por qué? porque nosotros tenemos que crear una adecuada relación médico-paciente tenemos que crear una adecuada empatía con estas o con estos pacientes entonces es muy importante eso tenemos que ser proveedores de atención imparcial y tenemos que ser muy respetuosos debemos siempre referirnos de acuerdo a la terminología preferida por ellos cómo te gusta que te llamen cuál es tu nombre si te gustaría que pronombre te gustaría que utilizáramos etcétera y muchas veces uno no tiene necesidad ni siquiera de preguntar porque cuando entra por ejemplo una chica transgénero que yo sé que es propiamente una chica transgénero pues yo ya sé que la voy a seguir llamando de ella y no de él a pesar de que el sexo con el que nació haya sido diferente entonces es una falta de respeto que yo la siga llamando como él sabiendo que lo que yo veo en su físico en su expresión de género propiamente es una mujer entonces es muy importante eso y a veces muchos o muchas no han hecho el cambio de el nombre en sus papeles entonces a veces yo llamo salgo a la sala de espera y se llama Daniel Cortés y lo que yo veo propiamente es que se me acerca una mujer inmediatamente pasa a la puerta de mi consultorio yo le digo discúlpame a ti como te gusta que te llamen o cuál es propiamente tu nombre porque es muy importante establecer esto este tipo digamos de relaciones la clasificación pues hay transgénero de hombre a mujer que son se sienten se identifican interiormente como mujer se sabe que anatómicamente nacieron como hombres pero realizan esfuerzos para que su cuerpo se adecue a una identidad femenina intenta ocultar sus características sexuales masculinas entonces no se dejan crecer la barba se intentan colocar mamoplastias de aumento se visten como mujeres etcétera y propiamente las denominamos mujeres transgénero si los hombres transgénero que son o transgénero de mujer a hombre u hombre transgénero anatómicamente pues nacen siendo mujeres xx o con vagina o varios pero tienen actitudes conductas y afición y aficiones socialmente consideradas de varón si tienen la adopción de un comportamiento masculino tienen un deseo social de adoptar el rol social del varón tienen o usan ropa ambigua o masculina y además tienen propósitos de ocultamiento de las mamas ¿sí? entonces propiamente estos son los hombres transgénero entonces para todas estas personas transgénero transsexuales o pacientes que no están conformes con su género se ha creado estas guías ¿sí? que son las guías de la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgenérica propiamente ¿sí? en donde es una asociación internacional multidisciplinaria y profesional que promueve la atención basada en la evidencia educación investigación y respeto por la salud de las personas transgénero transsexuales y aquellas personas no conformes con el género ¿sí? y es una guía que actualmente estamos utilizando en muchos países de Occidente Europa y Norteamérica el enfoque clínico que tiene esa guía es una guía que va enfocada en disminuir los riesgos en prevenir los daños inmediatos en aquellas personas transgénero en poder llegar a proveer información acerca del sexo inseguro todo lo que conlleva que pueda llegar a no utilizar condono a tener situaciones que puedan llegar a aumentar el riesgo de alguna infección de transmisión sexual la prevención propiamente de la promiscuidad la prevención de uso de sustancias psicoactivas de auto lesiones de ideación suicida de uso no supervisado de hormonas o medicamentos la seguridad en el hogar en la escuela el abuso de sustancias la salud mental etcétera brindar además consejería familiar y psicoterapia de apoyo para poder ayudar desde que son niños y adolescentes para que puedan llegar a explorar claramente y libremente su identidad de género también va a enfocar en aliviar la angustia relacionada con su disforia de género y mejorar cualquier otra dificultad psicosocial es una guía que nos apoya con múltiples escalas que por ejemplo no a todas las personas transgénero le aplicamos todas las escalas pero por ejemplo si me llega una persona transgénero a mi consultorio y yo le identifico por ejemplo algún factor de riesgo para un trastorno depresivo yo le puedo llegar a aplicar la escala de Goldberg y Coles o la escala de Hamilton igualmente para trastornos de ansiedad si yo sé por ejemplo que ya tuvo riesgo o intento suicida si tiene un riesgo elevado de intento suicida yo puedo llegar a utilizar la escala PHQ para evaluar cómo está ese riesgo propiamente suicida de estas personas si son personas que entran digamos propiamente con alguna problemática familiar tenemos que hacerle familiograma debemos de evaluarle la funcionalidad familiar por medio del APGAR familiar debemos de hacerle un eco mapa para evaluar todos los recursos sociales o comunitarios que puedan llegar a tener estas personas con la religión la educación el trabajo la familia extensa la familia nuclear el transporte etcétera cosa de poder llegar a empaparnos de toda la la problemática que pueden llegar a tener en algún momento también también es importante que durante las visitas de rutina al niño sano es importante que los proveedores de atención primaria examinen las preocupaciones sobre el desarrollo de su género a veces llegan los papás y dicen doctor lo que pasa es que tengo una pregunta yo veo que mi hijo o mi hija tiene esto o esto y lo otro entonces siempre debemos de hacer una orientación adecuada hacia los padres hacia los cuidadores de estos pequeños sí para siempre prevenir factores pues de riesgo regálenme un segundo que hay muchos de nivel por acá bueno mientras vuelve el doctor Jesús para recordarles que deben diligenciar la asistencia al final vamos a dar dos premios los cuales son a cargo del departamento de seguridad y salud en el trabajo así que llénenla que al final vamos a tener premios que están excelentes listo continuemos muchas gracias bueno y además de todo esto debemos de si somos por ejemplo médicos o profesionales de la salud que estemos digamos frente a personas propiamente en situación transgénero debemos de hacer un examen físico completo sí tomar presión arterial frecuencia cardíaca peso talla índice de masa corporal perímetro abdominal debemos de evaluar muy bien los caracteres sexuales masculinos o femeninos dependiendo del sexo con el que hayan nacido estar pendiente que la morfología de los genitales sea normal propiamente porque se nos puede llegar a nos puede llegar propiamente un paciente con un trastorno de la diferenciación sexual que anteriormente eran pacientes que denominábamos hermafroditas que es un mundo completamente diferente al paciente propiamente transgénero porque los interseps o los pacientes con una alteración en la diferenciación sexual son un mundo completamente aparte entonces debemos de hacer un examen físico completo propiamente debemos de hacer un examen mental para evaluar todos los factores de riesgo desde el punto de vista psicológico social espiritual familiar de estos pacientes o de estas personas determinar si tiene conductas de riesgo si riesgo para abuso de sustancias o riesgo de infecciones de transmisión sexual o riesgo cardiovascular etcétera si tenemos que buscarle cualquier riesgo como el que le buscamos a una persona que no tenga una situación transgénero propiamente hacer un screening de infecciones de transmisión sexual a aquellas personas transgénero que tengan factores de riesgo asociados no a todas las personas transgénero yo tengo por qué hacer el screening de ITS si son pacientes que no tienen un factor definido propiamente como por ejemplo actividad sexual sin protección o promiscuidad pues probablemente no tenga por qué tomar la situación transgénero como un factor de riesgo exclusivo para una ITS siempre debemos de individualizar al paciente y buscarle factores de riesgo propios para infecciones de transmisión sexual el ser humano transgénero debe ser manejado por un médico sexólogo un endocrinólogo si son adolescentes un efébólogo o un especialista en efébología clínica que es propiamente la medicina del adolescente obviamente tenemos que tener el apoyo de psicología porque son personas que son muy maltratadas que tienen muchos problemas desde el punto de vista familiar muchos pacientes o muchas personas transgénero su familia le da la espalda o en la universidad no tienen el apoyo de sus docentes o de sus compañeros son pacientes que pueden llegar a sufrir bullying homobulling ciberbullying o más que homobulling transbullying ciberbullying es decir que debemos de tener el apoyo totalmente del psicólogo el psiquiatra infantil o de adolescentes o de adultos en caso tal de que identifiquemos alguna comorbilidad desde el punto de vista psiquiátrico como cualquier persona la puede llegar a tener debemos de tener el apoyo de urología ya vamos a ver más adelante para qué de cirugía plástica y de ginecología ya más que todo cuando entramos digamos a fases propiamente quirúrgicas con estas personas transgénero dermatólogos muchas mujeres transgénero que por ejemplo tienen una hipertricosis o un aumento en el vello facial que quieren quitarse un poquito el vello o que tienen mucho vello corporal los dermatólogos no nos pueden llegar a dar una mano lo otro importante es que muchas terapias hormonales más que todo en los hombres transgénero que basan sus terapias hormonales en testosterona aumentan los niveles de andrógenos aumentan la producción de cebo y las glándulas ceborréticas y aumentan la probabilidad de tener acné entonces es muy importante tener el apoyo de un dermatólogo y evidentemente de un fisioterapeuta es decir que cuando nos llega una persona transgénero al consultorio debemos de evaluarla de individualizarla manejarla siempre de manera integral y de manera transdisciplinaria ¿sí? es muy importante que aquí falta digamos otros componentes que no son propiamente de la salud que también hace parte del apoyo de todas las personas transgénero y son por ejemplo los abogados que tanto nos dan la mano o que tanto me dan la mano en el consultorio cuando por ejemplo necesitamos hacer el cambio del nombre de una persona a nivel de la cédula cuando necesitamos cambiar el sexo propiamente en la cédula cuando necesitamos hacer el cambio del nombre en muchos documentos como por ejemplo no es que ya me gradué del colegio y me gradué con el nombre de Jesús Reyes y hoy en día me llamo Gina Reyes entonces siempre apoyarnos en esas personas que tienen tanto conocimiento acerca de todas estas diligencias propiamente legales también es bastante importante el manejo tiene un objetivo que es encontrar una vía segura y efectiva para lograr una comodidad personal duradera con su propio género maximizar su salud general y su bienestar propiamente psicológico las intervenciones propiamente endocrinológicas si pues las arrancamos a hacer cuando cumplen estos cuatro criterios uno es cuando tenemos una disforia de género persistente y bien documentada cuando son personas que tienen una capacidad para tomar una decisión plenamente informada y consentir el tratamiento propiamente cuando la mayoría cuando cumplen la mayoría de edad en su país determinado en nuestro caso 18 años en Estados Unidos 21 años y si hay importantes problemas de salud física o mental deben de ser razonablemente bien controlados antes de empezar terapias de hormonización propiamente esto es muy importante tenerlo en cuenta la terapia de hormonización la dividimos en cuatro fases si estas cuatro fases pues básicamente las las tenemos en cuenta cuando nos llegan personas transgénero generadas muy tempranas entonces si por ejemplo nos llega una persona transgénero a los 8 o los 9 años tenemos una etapa de entrada clínica en donde hacemos un diagnóstico aquí no hacemos ningún tipo de intervención médica o ningún tipo de intervención farmacológica simplemente damos un apoyo en la parte de salud mental con respecto propiamente a la persona transgénero con respecto a todo su núcleo familiar ya cuando esa persona llega a la edad de los 11 o 12 años si en donde en aquellas personas que nacen XY aumentan los niveles de testosterona y empiezan los caracteres sexuales secundarios de hombre a salir o cuando aumentan los niveles de estrógeno en aquellos que nacen XX pero que en realidad son hombres transgénero entonces tenemos esta etapa que dura aproximadamente de 4 a 5 años que se llama la fase de diagnóstico extendido en donde podemos como médicos colocar medicamentos supresores de la pubertad como la cabergolina la bromocriptina la triptorelina si o la leuprolerina que básicamente le van a decir a estos pacientes vamos a detenerle su pubertad ¿para qué? para que no se vaya no vaya a ganar características sexuales por ejemplo de un hombre si en realidad lo que se siente es una mujer entonces vamos a colocar supresores de la pubertad la característica de esos supresores de la pubertad es que son completamente reversibles en caso tal de que estas personas digan no yo en realidad no me siento transgénero y fue un error o etcétera y queramos digamos hacer un retroceso de esta fase podemos llegarlo a hacer y es una fase que es completamente reversible y evidentemente nos apoyamos en endocrinología y salud mental la tercera etapa es propiamente la etapa de afirmación de género propiamente donde colocamos hormonas contrasexuales en aquellas mujeres transgénero pues colocamos estrógenos y en los hombres transgénero colocamos testosterona ¿sí? aunque podemos llegar a apoyarnos también de otros medicamentos para el tratamiento hormonal como la espironolactona o como son algunos antiandrógenos ¿sí? y esta etapa es parcialmente reversible es decir ya cuando arrancamos propiamente ya cuando arrancamos propiamente terapia contrasexual puede que las características sexuales del sexo que yo ya empecé a desencadenar ¿sí? entonces si es una mujer transgénero y ya le empezaron a salir propiamente las mamas ya le empezaron a crecer cuando si yo quito el medicamento o la hormona puede que no revierta completamente entonces es muy importante también evidentemente hacemos un apoyo de salud mental y endocrinología y ya la última etapa es la etapa propiamente de afirmación de género propiamente o reafirmación de género es donde utilizamos las cirugías para hacer cirugías propiamente de reasignación sexual ¿sí? entonces esta etapa tiene una característica es que es una etapa totalmente irreversible si yo soy una mujer transgénero y ya me hice una neovagina ya mandé a quitar mi pene o hice una penectomía y ya me hicieron una neovagina ya no hay forma de arrepentirme de volver a querer un pene eso es una etapa totalmente irreversible y cuando llegamos a esta etapa miren la cantidad de años que han pasado ¿sí? es decir son personas que en realidad son transgénero y que no van a tener digamos probabilidad de querer echar atrás todo el proceso que ya vine cultivando o cosechando de años atrás estos cambios van a ser a través de su vida ¿sí? para los adolescentes la psicoterapia puede ser útil para aclarar la identidad de género con experiencia ¿sí? y lo que les hablaba para sufrir la pubertad necesitamos medicamentos como análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas son medicamentos que solamente deben de ser utilizados por médicos expertos en el manejo hormonal aquí aquí les traigo algunos algoritmos que los voy a pasar realmente rápidos ¿sí? realmente en la segunda etapa donde colocamos supresores de la pubertad debemos al comienzo hacer un examen físico completo evaluar el TANER el TANER es una clasificación que utilizamos para evaluar el desarrollo genital de los adolescentes debemos de medir el índice de masa corporal debemos de medir la presión arterial porque muchas de la terapia supresora de la pubertad puede llegar a aumentar los niveles de presión arterial entonces tenemos que estar muy sensibilizados buscando cuáles son las posibles consecuencias o los efectos adversos de toda esta terapia tenemos que hacer la osteoensitometría ósea por DETSA para evaluar que estos pacientes no nos vayan a hacer por ejemplo osteoporosis que pueden llegar a ser también asociados a los medicamentos de espina lumbar o de caderas debemos de hacer perfil lipídico o perfil metabólico más bien en donde vamos a evaluar la función hepática por medio de las aminotransferasas como es la TGO la TGP debemos de evaluar la función renal por medio de paraclínicos como es el BUM como es la creatinina como es la depuración de creatinina debemos de evaluar los lípidos el colesterol total triglicéridos colesterol LDL el HDL debemos de evaluar muy bien la glucosa tanto la glicemia pre como la post debemos de evaluar los niveles de insulina porque estas estos medicamentos supresores de la puerta puede llegar a impactar sobre todo eso entonces tenemos que hacer un seguimiento muy estricto de las posibles consecuencias sobre todo los que puedan llegar a tener estos medicamentos y en aquellas personas que dentro del examen físico le encontramos alguna alteración dentro de sus genitales si como por ejemplo que el mead urinario esté más encima o más arriba de lo normal o más abajo o tenemos alguna alteración a nivel de los genitales es preferible hacer un cariotipo que es un estudio genético para evaluar que no tenga alteraciones cromosómicas ya cuando entramos a la tercera etapa que es la etapa en donde colocamos hormonas contrasexuales debemos de hacer las mismas intervenciones previas asociando que dentro de la terapia propiamente masculinizante con testosterona los niveles de hemoglobina y hematocrito pueden llegar a aumentar más de lo normal y a crear algo que se llama poliglobulia si si tenemos poliglobulia tenemos que evaluar muy bien la probabilidad de continuar o de suspender el tratamiento porque esa poliglobulia puede llegar a se asociar con alto riesgo cerebro cardiovascular que puede llegar a comprometer la vida de los pacientes si no la sabemos tratar y cuando colocamos tratamientos feminizantes debemos de evaluar muy bien la prolactina que no nos vayan a hacer de pronto adenomas hipopiciarios o tumores de la silla turca que también es muy importante estarlas evaluando esto igual lo voy a pasar muy rápido porque esto realmente lo utilizamos los médicos expertos en terapia de hormonización y estas son las dosis bien sea si necesitamos hacer una terapia feminizante utilizamos casi siempre el 17-betastradiol y arrancamos con dosis bajitas este 17-betastradiol lo colocamos en mujeres transgénero aquellas personas que nacieron hombres pero que en realidad se sienten mujeres y arrancamos con 5 microgramos por kilo día y vamos aumentando la dosis máximo a 2 miligramos día dependiendo de qué dependiendo la respuesta o la tolerancia que tenga propiamente el paciente al estradiol y terapia masculinizante con testosterona la arrancamos a 25 miligramos por metro cuadrado cada semana intramuscular y vamos aumentando obviamente puede llegar a ser aplicada cada semana cada mes o cada tres meses depende de qué del tipo de testosterona que coloquemos colocamos cipionato de testosterona o enantato de testosterona o el undecanoato de testosterona que es el que utilizamos trimestralmente y de esa manera vamos titulando la terapia hormonal el ateraco hormonal va a durar aproximadamente entre 2 a 3 años las intervenciones endocrinológicas para qué nos sirve pues básicamente para el sexo femenino lo que va a hacer es que evitará el crecimiento mamario y el ensanchamiento de la pelvis y en el sexo masculino sí qué va a hacer evitará el crecimiento del pene y los testículos evitará la virilización de los rasgos faciales va a evitar el crecimiento del cartílago larín o la manzana de Adán va a evitar que la voz se coloque más gruesa y va a evitar la aparición de vello facial como la barba el incremento pronunciado en la masa muscular o el vello en el tórax etcétera es decir lo que vamos a hacer con la terapia hormonal inicial de la supresión de la pubertad es parar todas esas características sexuales secundarias sí pero también a estas personas podemos llegarle a brindar manejo quirúrgico sí entonces aquellos hombres transgénero sí a los hombres trans que nacen mujeres pero que se sienten hombres podemos llegar a brindarle mastectomías sí cirugías para quitarle las mamas sí pero debemos de tener en cuenta que tiene que tener una disforia de género o tiene que ser propiamente un paciente transgénero que tiene que tener la mayoría de edad sí que debe de ya haber hecho todo su tránsito social propiamente etcétera también en las mujeres transgénero en aquellas personas que nacen hombres y que se sienten mujer podemos llegar a brindarles mamoplastias de aumento o implantes a nivel de las mamas en caso tal de que la terapia hormonal no aumente las mamas el tamaño lo suficientemente como para que ellas estén satisfechas entonces muchas aumentan el tamaño mamario sí cuando uno arranca terapia hormonización yo siempre le digo a mis pacientes esperemos al menos uno o dos años con la terapia hormonización porque puede que con la terapia hormonal tus mamas crezcan lo suficiente como para que quedes contenta con el tamaño de tus mamas pero ya cuando llevamos dos años y esta paciente me dice doctor mis mamas me quedaron muy pequeñas yo quiero de pronto un tamaño más grande de mamas o de senos yo básicamente lo que hago es remisión a cirugía plástica para que cirugía plástica me apoye desde el punto de vista quirúrgico con una mamoplastia de aumento también podemos llegar a hacer en los hombres transgénero o en las mujeres transgénero en los hombres podemos llegar a sacarles el útero hacerle histereptomía a sacarle los ovarios ¿para qué? para hacer que los niveles de hormonas sexuales femeninas bajen y se masculinicen aún más podemos llegar a hacerle en las mujeres transgénero orquieptomía es decir hacerle recepción de los testículos para que no sigan produciendo testosterona y se femenicen aún más y todos esos procedimientos quirúrgicos están contemplados desde las guías clínicas o las guías médicas que actualmente manejan pacientes propiamente transgénero hay algo muy importante y es que cuando nosotros por ejemplo tenemos un hombre transgénero entonces cuando lo exponemos a que estos pacientes se expongan a terapia hormonal por medio de testosterona el clítoris con el que nacen se va empezando a colocar cada vez más grande ¿sí? entonces cuando terminamos la terapia hormonal ese clítoris puede llegar a quedar como un micropene pero podemos llegarle a hacer la metoidoplastia que es a recanalizar la uretra o por donde orina a través de ese micropene que es lo que anteriormente era como el clítoris y en ellos queda propiamente como un micropene entonces podemos llegar también a ofrecerle la metoidoplastia que es la cirugía de recanalización de la uretra podemos llegar a ofrecerle la faloplastia ¿sí? y es que le hay distintas técnicas quirúrgicas por ejemplo hay una que se saca un pequeño músculo de acá del antebrazo y se construye un neopene y se hace una faloplastia propiamente para que queden con un pene propiamente o en las mujeres transgénero se le puede llegar a hacer una vaginoplastia se le sacan los cuerpos cavernosos el cuerpo esponjoso se le sacan propiamente los testículos o se le hace orquietomía y con la piel que recubre propiamente el pene se le hace un canal vaginal ¿sí? o hay otras técnicas como por ejemplo aquí en Colombia tenemos un cirujano que trabaja conmigo dentro de la clínica de género que la hace con piel de tilapia ¿sí? en donde hace el canal vaginal con piel de tilapia y hace como una metaplasia propiamente del tejido propiamente a nivel vaginal y quedan con vaginas funcionales para tener actividad sexual ojo porque también tenemos que pensar cuando tratemos a estos pacientes en la criopreservación muchos de estos pacientes pueden llegar a querer hijos más adelante y las terapias hormonales o las cirugías pueden llegar a producir infertilidad o esterilidad a largo plazo ¿sí? entonces en las mujeres transgénero ¿sí? como Dana Sultana por ejemplo que Dana nació hombre y hace todo su tránsito a mujer ¿sí? Dana es esta y este es su esposo o su pareja que nace mujer y hace todo su tránsito a hombre y ya luego de ser pareja pues él decide tener un bebé junto con Sultana y pues hacen toda la parte de fertilización de in vitro y hacen propiamente la terapia para para quedar en embarazo y tienen actualmente un bebé y eso se puede llegar a hacer pero también podemos llegar a ofrecer la criopreservación en la mujer transgénero por ejemplo antes de que llegue a cirugías de resignación sexual se le puede llegar a criopreservar los espermatozoides por si más adelante quieren tener un bebé o quieren procrear se puede llegar a hacer fertilización in vitro y pueda llegar a procrear o en los hombres transgénero como en el caso de él en donde puede llegarse a hacer histectomía u ofrectomía y es que le sacan los ovarios se le puede llegar a criopreservar los óvulos para más adelante hacerle fertilización in vitro y poder llegar a que tengan hijos también tenemos que estar muy pendientes de estas personas para hacerles prevención primaria es muy importante entonces no nos olvidemos que en aquellos hombres transgénero hay que tamizarles cáncer de cerviz en caso tal de que sigan conservando su cerviz o su cuello uterino en las mujeres transgénero tenemos que tamizarle cáncer de próstata por medio del tacto rectal por medio del antígeno prostático tanto en hombres como en mujeres transgénero tenemos que hacerle tamizaje para cáncer de mama tenemos que hacerle tamizaje para sea de piel en aquellos fototipos más que todo del 1, 2, 3 o 4 las personas que son más claras en su tonalidad de piel en aquellos que tengan factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual debemos de tamizar serología para sífilis debemos de tamizar antígeno para VIH ojalá con una tercera o cuarta generación debemos de sacarle anticuerpos para hepatitis C tenemos que sacarle antígeno de superficie para hepatitis B debemos siempre hacer un interrogatorio claro para evaluar que no tenga síntomas de una infección por neisseria gonorrea o clamidia o tricomonas que son varias pues básicamente infecciones de transmisión sexual y de manera transversal tanto en hombres como en mujeres trans por la terapia supresora propiamente que se pueden llegar a realizar debemos de evaluar osteoporosis por medio de un examen que se llama osteodensitometría ósea por DEPSA para evaluar que no haga desmineralización ósea ya para terminar quiero dejarlos con otro video porque quiero sensibilizarlos mucho con estas personas que realmente son unos seres humanos maravillosos que tienen una problemática que día a día todos tenemos que ayudarles para que puedan llegar a tener un papel cada vez más importante de la sociedad para que tengan probabilidad de poder llegar a estudiar a crecer desde el punto de vista profesional etcétera y es Ángela Ponce que yo me imagino que todos o muchos de los que están dentro de la charla en este momento han llegado a ver y Ángela Ponce pues es una chica transgénero que llega a tener la posibilidad de llegar a Miss Universo y es la representante de hace unos años atrás del país de España entonces aquí los dejo con Ángela Ponce antes de terminar mi presentación yo siempre he pensado que era muy positivo soñar Ángela Ponce es una reina de belleza es inteligente es atrevida es preciosa pero su camino ha sido todo y ha sido muy extraordinario muchas personas no tienen la información de lo que es ser una mujer transgénero tener esa parte de ti que que te dice que tu identidad es femenina la identidad viene con nosotros desde antes de nacer Ángela está cambiando la historia como la primera mujer transgénero que aspira a la corona a edad muy temprana ella sufrió de bullying pero el amor y el apoyo de su familia le hizo le permitió seguir esta batalla sin embargo la aceptación no es total inclusive en algunos puntos de la comunidad gay no podemos seguir repitiendo patrones pasados para erradicar la tolerancia creo que sería muy importante inculcar esos valores desde pequeños hoy Miss Universe Spain es una abogada enfocada en la diversidad una embajadora para la aceptación de todas las personas no importa cuáles hay que quitar la diversidad del ser humano en el mundo así que mi esperanza es que el día de mañana podamos vivir el mundo en igualdad para todos simplemente que entendamos que somos seres humanos y que tenemos que hacernos la vida mucho más fácil los unos a los otros la realidad de muchas personas van a cambiar y si yo eso lo puedo llevar al mundo yo no necesito ganar mi universo solo necesito estar aquí bueno doc excelente video para finalizar emocionante maravilloso toca fibras agradecerte por esta excelente conferencia realmente aprendimos mucho yo como personal de la salud como médica general te agradezco porque hay términos que desconocemos cosas que desconocemos y estas charlas son necesarias porque cada vez estamos tomando más ir a inclusión entonces agradecerte porque haces del tema muy digerible no se desconcentra uno le queda a uno toda la información y bueno pues aprovechando para hacer las preguntas que dejaron al final que me parecen pues muy importantes vamos a empezar con una que es la de Kevin Escalante que dice que tan cierto es que la terapia hormonal tiene un índice alto de desarrollo de tumores en el cuerpo bueno en realidad aquella terapia hormonal que se asocia con un aumento en la probabilidad de desarrollar tumores en el cuerpo es una terapia hormonal que se basa en los en la hormona propiamente de crecimiento o la GNRH que actualmente propiamente en los planes de hormonización en pacientes transgéneros no se está utilizando propiamente evidentemente uno cuando va a iniciar tratamiento hormonal uno siempre debe intentar evaluar muy bien a estos pacientes para determinar que por ejemplo no tengan tumores a nivel testicular tumores ováricos tumores a nivel de las mamas porque obviamente son órganos hormonodependientes entonces si no están con predisposición a tener estos tumores la terapia hormonal no tiene por qué impactar desde ningún punto de vista la producción o la génesis propiamente de estos tumores esto es muy interesante creo que muchas personas que somos parte del personal de salud la tenemos desde la atención primaria ¿a dónde debo remitir un paciente que exprese en consulta su intención de realizar su transición? bueno en realidad no por hacer publicidad pero aquí en Cali la única parte que tiene todas las como las como las medidas adecuadas para que una persona transgénero pueda llegar a ser abordado transdisciplinariamente es la clínica de género entonces cuando tengan un paciente transgénero ojalá lo direccionen al hospital universitario del valle con una remisión que diga clínica de género y ojalá que vaya dirigido a mi nombre propiamente Jesús Reyes ¿sí? yo soy la persona que digamos integra todas estas personas transgénero al protocolo de paciente transgénero y desde nuestra especialidad que es medicina familiar y sexología clínica hacemos la como la la comunicación con las diferentes especialidades entonces tenemos un equipo de psicología un equipo de trabajo social un equipo de psiquiatría tenemos ginecología urología cirugía plástica endocrinología ¿sí? entonces la única parte que yo conozco propiamente aquí en Cali que tenemos digamos propiamente todo el equipo conformado es hospital universitario del valle la fundación valle de lilly tiene una clínica de género pero la clínica de género de ellos es para paciente pediátrico no es para paciente adulto entonces no hacen la parte de terapia de hormonización ¿sí? y el el manejo de ellos es completamente digamos diferente entonces realmente ojalá independientemente de su de la EPS de estos pacientes ¿sí? pueden llegarlos a enviar entonces allá podemos allá en el HIV tenemos digamos convenios directamente con EPS subsidiadas pero cuando es a terapia o a clínica de género tenemos EPS contributivas como CONFENALCO CONFANDI OSOS propiamente COMEBA SURA COLSANITAS en donde saben que la única clínica de género que hay en el suroccidente colombiano es la nuestra entonces nos lo remiten directamente a nosotros entonces sería importante que hagan el direccionamiento dirigido hacia la clínica de género igual si de pronto quieren hacer la comunicación directa conmigo yo soy muy abierto que puedan llegar a comunicarse directamente con por medio digamos de mi instagram que es jesús reyes rayalpizos etzólogo si así me pueden encontrar en instagram o directamente al teléfono de mi consultorio que es el 305 478 46 83 si entonces cuando tengan digamos algún paciente me pueden llamar como doctor o jesús tengo tal paciente te lo voy a mandar y yo le hago todos los trámites como de manera interna con la consecución de la cita y ojalá pues con la autorización de todas las las cosas que requiere igual desde el punto de vista médico no solamente los los y las apoyamos desde el punto de vista legal entonces tenemos a una persona que tiene mucho conocimiento acerca de todos los trámites del cambio de nombre de cómo debe hacerse todo el cambio de propiamente de nombre a nivel de la registraduría qué papeles debe llevar cuánto cuesta a dónde debe ir a hacer los cambios de nombre de todas las partes donde tiene registrado su nombre porque tiene que ir a la escuela al colegio a hacer todo ese cambio y eso es un trabajo arduo pero lo tienen que hacer entonces realmente sería lo ideal que nos lo remitieran a la clínica de género muy excelente mejor dicho eso yo creo que saca muchas preguntas porque muchos profesionales no sabemos dónde direccionarnos entonces bueno nos queda clarísimo será que usted puede repetir por favor esos datos de contacto porque acá están preguntando también que dónde se puede comunicar una persona transgénero con ustedes entonces claro que sí entonces directamente a mi instagram que es jesús reyes raya al piso sexólogo sí así me pueden encontrar en el instagram y por ahí estoy pendiente a veces de mensajes que me entran para contestarlos o pueden llegar a direccionar sus mensajes al teléfono de mi consultorio sí que es el 305-478-4683 sí igual el correo electrónico mío es drjesusreyesmmama arroba gmail.com que ahí también puedo llegar a recibir alguna solicitud que de pronto necesitan o requieran igual yo me quedaré con los datos del doctor y saben que se pueden comunicar con nosotros a través de bienestar institucional y les vamos a remitir la información sin problema entonces si alguien necesita está interesado en contactarlo nosotros le daremos pues los datos del doctor a quien lo requiera y ya para finalizar pues esta última pregunta doc dice ¿por qué la prueba de papanicolado no está indicada en neovaginas? ah ok en neovaginas usualmente intentamos utilizar la serotipificación de ADN ¿sí? en neovaginas no el espéculo usualmente es un instrumento digamos abrasivo que puede llegar a generar dolor y lo otro es que el epitelio propiamente de la neovagina no es un epitelio cilíndrico estratificado que es el que usualmente encontramos en el cervis entonces la citología cérvico-vaginal digamos no es el examen de elección en aquellas mujeres transgénero que tengan ya propiamente constituida o reconstruida propiamente su neovagina entonces por eso realmente no la utilizamos perfecto doctor muchísimas gracias creo que bueno ahí resolvimos las dudas nuevamente gracias porque es un tema importante es un tema donde todos tenemos que sensibilizarnos profesionales de la salud no profesionales de la salud personas que convivimos ¿cierto? porque es un tema que a veces desconocemos si podemos no saber manejar entonces agradecerte por todo por participar por estar acá por tu tiempo por esa charla tan maravillosa y bueno vamos a proceder con los premios que acá tengo pues a la doctora Ángela María Erazo que es la encargada de decir quién ganó el sorteo se realizó pues con el diligenciamiento de la asistencia la cual estuvo pues en el chat entonces hola Ángel ¿cómo estás? hola buenas noches ¿cómo están? bueno el sorteo lo vamos a realizar a través de una plataforma para que sea como más más fácil que no tengamos ahí como como preferencias por nadie entonces vamos a hacer nos acompaña nuestra compañera Zayda ella nos va a presentar el programa por donde vamos a realizar el sorteo recuerden que son dos ganadores doctoras muchas gracias bueno empecemos a hacer así todos para para saber quiénes van a ser los ganadores ganadoras de este de este premio en pantalla estamos viendo tenemos 123 registros de la asistencia y vamos a tener dos premios ¿listo? entonces vamos a sortear en este momento y el primer premio es para el registro número 91 doctora entonces ahí vamos tomando nota para que ya luego usted nos diga quiénes son estas personas que salieron beneficiadas hoy viernes 30 de abril apenas para cerrar este mes y el segundo es el número 101 entonces repito el registro 91 y el registro 101 en pantalla los estamos viendo y pues muchas felicitaciones a esas personas que nos acompañaron a todas las personas que nos acompañaron y por supuesto a estos ganadores muchas gracias Aila muchas gracias a todos por esta excelente participación no olviden diferenciar también el formato de evaluación de la actividad que también se puso al final y bueno ¿quiénes son los ganadores Ángel? bueno vamos a ver los ganadores voy a compartir pantalla para que no estamos mirando sí ya bueno miramos que tenemos las 123 preguntas perdón respuestas vamos a colocar el primero es el número 91 ajá nuestro primer ganador es Marcela Martínez vamos tomamos nota Liz por ahí felicitaciones a Marcela es un invitado externo de la sede Cali ya que bueno felicitaciones gracias a Marcela y registramos el siguiente número que es el 101 Marcela Rengifo es un administrativo de la sede Cali ganaron las Marcelas excelente hoy la suerte estuvo con las Marcelas entonces bueno están en la sede Cali nosotros vamos a hacerles llegar nos vamos a comunicar con las ganadoras para hacerles llegar los premios muchísimas gracias a todos por la participación a ti Ángela por estar a Zaira a todos acá gracias 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 y bueno espero les haya gustado la charla gracias a todos por la participación en nuestra semana de la salud esperamos pues que les haya gustado y nos veamos en otra ocasión listo listo